En este informe entregado por el equipo de Empalme del presidente electo también se destacan algunas estrategias propuestas para desarrollar en los primeros 100 días de gobierno. Una de ellas, la libertad a los integrantes de la primera línea y también la reforma a la salud, entre otras, hacen parte de este paquete de anuncios. La protesta social y la situación jurídica de los integrantes de la primera línea es una de las prioridades dentro de las estrategias propuestas para los primeros 100 días de gobierno del presidente Petro. Lo que hemos sugerido es que haya un estudio jurídico y técnico de cuál puede ser el apoyo o la salida que se le pueden dar a estos jóvenes para que tengan una segunda oportunidad y no se les criminalice su protesto. La reforma a la salud también tiene una ruta estratégica definida. Pues que las EPS que no cumplan deben ser sancionadas y deben salir del sistema y solo deben quedar las EPS que cumplen los estándares financieros y los estándares de calidad. Sobre la urgencia de la reforma tributaria, el equipo de Empalme confirmó la prioridad. No, la prioridad es el tema social, la crisis del hambre, los pobres de nuestro país, la inequidad, las personas que necesitan atención. La reforma tributaria es el cómo, pero el qué es atender a los más pobres de este país. En las estrategias de los primeros 100 días también está consignada la suspensión de los pilotos de fracking, la minería y la ampliación de la base presupuestal para la educación superior. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aclaró que en la reforma tributaria que presentará el próximo gobierno se buscará modificar el impuesto a personas sobre ganancias ocasionales al 20%. Hemos estado analizando qué tasa de impuestos ponerle a las ganancias ocasionales y en tal sentido, aunque esta es una decisión todavía en curso, creo que iremos por un 20%. Gracias. Gracias. Gracias.